A partir del próximo 31 de agosto y hasta el siguiente 8 de septiembre, durante nueve días, estaremos teniendo en nuestro país una fase de transición. Esto va a implicar que todos los comercios que están en cantones bajo alerta naranja tendrán cierre, excepto las excepciones que han sido planteadas. Además, los comercios que trabajan en cantones con alerta amarilla podrán funcionar normalmente. Después de esto, a partir del 9 de septiembre, iremos a una fase de apertura controlada. Esto, obviamente, lo que permitirá es que, tanto en cantones con alerta naranja como en cantones con alerta amarilla, los comercios puedan funcionar de manera total, de manera permanente, de acuerdo a las consideraciones o restricciones que ha establecido el Ministerio de Salud. A un lado de esto, tendremos una restricción vehicular que está establecida de 5 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes y de 5 de la mañana a 8 de la noche, los sábados y los domingos. Las restricciones por día serán igual a la restricción vehicular que teníamos normalmente con restricción de placas por día y los días sábados y domingos tendremos la restricción de las placas pares para el día sábado y las placas impares para el día domingo. Además, estamos desarrollando un trabajo conjunto en donde podemos integrar o pretendemos integrar las municipalidades, las comunidades, la empresa privada y las instituciones de gobierno para poder desarrollar acciones de prevención y de control en cada uno de los territorios a nivel nacional, de manera tal que entre todos podamos generar una gran labor, un gran trabajo orientado, no sólo al mantener las actividades económicas en nuestros cantones, sino tratar de contener o disminuir la tasa de contagio del virus.